Música Las cuevas del barrio Buenos días a todos Desde... Por su espina Ahí vamos Pues eso, vamos a hacer una visita, ya lo veréis, qué bonito A las cuevas del Toy Bueno, no entraremos porque hoy no hay día de visita Tiene que ser conmigo Exactamente Entonces, bueno, veréis algunas pequeñitas Y bueno, preciosos paisajes Así que venga, vamos para allá Escalvando, llevan años y los años que quedan Todas estas cuevas tienen conexión Listo, estas cuevas No paran de... Descalvar Bueno, y esta es la cova morta Bueno, cova morta porque ya no tiene más recorrido ¿Terminadita? Sí Pues antes de seguir vamos a pegar ya... Nos vamos a pegar un almuerzo Y no lo hemos ganado Y os seguiremos enseñando cositas Mira Luisito, qué comedor nos tienen preparado aquí Esta mesa no se rompe ni alto vino Me cae bastante agua, eh Ya empezamos un poquito con el tema de la sequía Ahora iremos a visitar estas cuevecitas que tenemos allá arriba Pues después de un buen almuercito Vamos a ver las cuevecitas Y vamos a sacar la linterna de aquí Porque en esa cueva no se ve nada Pero nada de nada Vamos a entrar Está húmedo, eh En una ocasión que vinimos Manu y yo No pudimos entrar de la de mosquitos que habían Pero unos mosquitos salvajes Brutales Bueno, esto Abría O sea, no se sabe ni lo... No, no se sabe lo larga que es Se va estrechando, se va estrechando Mirad, mirad Fijaros si hay mosquitos ahí No sé si lo captará la cámara Madre mía Bueno, y lo que dicen Que todas esas cuevas tienen conexión, eh Bueno, no me meto más para adentro Porque es que hay mosquitos Aunque no sé si lo apreciará la cámara Pero hay mosquitos Se ve que están todo el año aquí Vamos a visitar la grande ahora Y esta también tiene conexión Con la... Con la... Con las otras cuevas Una de las cuevas La visitamos Manu y yo Con visita guiada Y es... Bueno Van destapando, destapando Y... Y cada metro que destapan Pues... Tiene una historia diferente De cientos de años Y van encontrando Vistigios y historias Esta tiene conexión Con la otra Y ya... Yo os digo que no se sabe La de metros que tiene Si mal que hoy El... La oficina de... De información La teníamos cerrada Y... Nos hubiese gustado recordar Algo de... De la historia de estas cuevas O por lo menos De lo que se sabe de ellas Pero es interesante Y además Recomendable, eh Y además Os aconsejamos Que si tenéis pensado Venir a visitarlas Primero llaméis Porque hoy por ejemplo Está todo cerrado Hoy no hay nadie aquí Y es interesante Una vez que se vienen A las cuevas del Toll Es interesante Saber la historia de ellas Porque es... Vamos, es intrigante Precioso Y este es el panorama Que se ve Esto En tiempo de agua Sí Y es un espectáculo ¿Hemos venido Después de aquella agua cero? Es un espectáculo Realmente es un espectáculo O sea Y cambia mucho el paisaje Pero bueno También es precioso Sí, eh Sí Nos vamos Dirección A las cabañas Una muestra De lo que Se coció aquí De la forma de vida De nuestros antepasados Veréis que cosa más bonita Sí Mirad Ahí tenemos la primera cabaña Es muy bonito de ver Bueno Esto es Como Como se vivía En aquellos tiempos Aquí a nuestra derecha Tenemos el río Algo de agua Se escucha Poca agua Pero Vamos a ver Esta Esta es otra De las cabañas Que Se hacían a fuerza De barro Y madera Hombre Todavía cae agua Por aquí Bueno Esto está cerrado ahora Pero Podéis hacerme una idea De cómo era Esto antes Con pieles De animales Vamos a visitar Esta última Bueno Esto es Pues vamos a iniciar la vuelta, es todo muy precioso, ¿te ha gustado Nalu? Nos falta un poquito de agua, hay unos cuantos gorg, pero hoy por lo que vemos en cuanto a agua me parece que no lo vamos a poder disfrutar mucho, pero bueno, sitio súper recomendable, muy bonito, sí, sí, para que nos hiciéramos la idea más o menos. ¿Entraje de la ruta prehistórica? Sí. Tenemos un morco, cae muy poca agua, cae, cae agua pero cae muy poca. Es bonito. Sí, pero claro, la última vez que pude visitar el lugar, cae agua por aquí, pero vamos a ver botones. Esto que da más espectacular a la salida del agua. Para todo el camino de vuelta son senderos tan bonitos como este. ¿Viste que quitan la pamba? No, tuvimos que ir saltando porque el nivel del agua era guapo. Bueno, otro pequeño gorg, pero bueno, le falta eso, la caída de agua, que es espectacular por aquí, ver estas aguas por encima de la roca. Cuando no hay sequía, como estamos pasando ahora, pues te tienes que mojar los pies, y si no ha habido lluvias, pues te tienes que mojar las rodillas. Sí, sí, aquí te mojas fijo, cuando va crecido te fijas, digo te fijas, te mojas. Fíjate que ahora no pasa el agua, y bueno, hay agua, y además la ves que está helada, la ves que está helada. Mira, 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 tienes el hielo todavía aquí. Son águilas, ¿eh? Son águilas, ¿verdad? Es una paleta. No puedo ver. Con sus pinas, ahí lo tenemos, el pueblecito. ¿De dónde hemos salido? Pues se va acercando la hora de despedirnos. Iba a ser creo que ahora. Bueno, chavales, chavalas, amigos, amigas, niños, niñas, Manu, Lourdes, ha sido una gozada la ruta, ¿verdad? Sí, guapa. Bueno, pues os lo recomendamos, siempre, siempre recomendaremos esta ruta. Os recordamos que si queréis visitar las Cuevas del Toy, llaméis previamente para ver si están, a qué hora empiezan, en fin, todo el tema, porque vale la pena. Es una visita bonita y muy curiosa. Y bueno, que nos veremos pronto. Que tanto Luisito como yo ya estamos hechos nuevos, chavales. Estamos al 100%, hemos hecho una caminata muy guapa y estamos muy ágiles. ¡Hasta pronto, chavales! ¡Adiós! 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 Bueno, chavales, que os creíais que nos íbamos ahí sin hacer el vídeo, más por vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver las cuevas, las cuevas del Toy. Aprovechamos para saludar a Manu, que Manu es el que nos enseñó esta ruta. Y es preciosa. A Manu y Lourdes, que no se pierde en un vídeo. Bueno, pues nada. ¿Habéis visto el estreno? Mirad, mirad qué cosa. Disfrutamos caminando. Esto nos lo ha regalado nuestro sponsor. Ya os diré quién es nuestro sponsor. Bueno, ¡hasta luego! Ya venís el vídeo. Hasta luego, adiós.